Chicos se vinieron los top 6 descuentazos en fifacoinsbuy.com Hasta un 18% de descuento, ya lo saben, pongan su código GUSTYLE y vamonos Si, 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 que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en el canal Chicos salió el modo de juego del mundial y bueno hicimos un directo, abrimos muchos sobres Jugamos dos partidos de la fase de grupo y aquí les voy a traer todo lo que queda Porque como un mundial, vean ahí que teníamos ya 6 puntos, dos partidos jugados, dos ganados La cosa se puso difícil Saludos antes que nada a Aaron Corral que nos manda saludos Andrés Montado que nos dice que le salió Pelé Y Christian Ward que nos manda saludos desde Perú Este es el equipo que estábamos manejando los primeros partidos Teníamos a Henry, Mbappé, Lucas Vásquez, Isco, De Bruyne Bueno, nos íbamos a enfrentar a este equipo Era el tercer partido de la fase de grupos Y les voy a decir lo siguiente Tal como en un mundial, las cosas iban a empezar un poco difícil Porque no encontrábamos bien la química del equipo Los jugadores que teníamos que usar, la formación Pero a medida que vamos avanzando Ya van a ver como empezamos de repente a jugar O sea, subimos el nivel Encontramos la formación, las tácticas Cambié, yo cambié de todo Porque la verdad que estaba muy complicado Hubo partidos que estuvieron horribles Vean ahí que con De Bruyne metíamos el primer gol Y bueno, seguíamos ahí jugando Era el último partido de la fase de grupos Estábamos prácticamente clasificados con las dos victorias que habíamos tenido Vean a Isco ahí Perfectamente se iba, la pasaba para Henry Y Henry, el François Que metía el gol con la pierna izquierda Este partido que bueno La cosa por aquí iba bien Estaba calmado Porque sabía que aunque nos fuera mal este partido Estábamos en la siguiente fase Vean ahí, De Bruyne, Isco Hacíamos la pared De Bruyne, estaba armando todo el juego en el medio campo Isco, la vaselina Y a pegar, que el rival ponía pausa Sí señor Isco que hacía la reverencia Y nuestro amigo Mikel Guti Parece que se iba a ir Ahí está, ponía pausa Y partida Es que se iba Y bueno, quedábamos con nuestro récord perfecto En la fase de grupos Tres partidos, tres ganadas Quince ¿Cuántas más? 1500 monedas creo Y ahí está Nos llevamos las moneditas Cero tiros había detenido este rival Y ya estábamos en octavos de final Ahí está Octavo de final Tres partidos y tal Bueno, abrimos unos cuantos sobres más Y salió Griezmann Teníamos a Eriksen Teníamos a Kanté Que era muy importante Teníamos también a Klose Pero bueno A Klose no lo íbamos a usar Vean ahí que iba a poner A alguna banca Como Paulinho Por si necesitamos cerrar un partido Y a Cuadrado Que es mi banca estrella Del equipo Cambiaba un poco la formación Porque tenía muchos jugadores Que eran delanteros centros Como Griezmann Mbappé Henry Y bueno Vean acá Todo el mundo tiene a Cristiano Ronaldo Increíble O sea Por más sobres que yo abra A mí no me sale Y a todo el mundo le sale Cristiano Ronaldo Vale Buenísimo Pues nada más le digo Que es el mejor jugador del FIFA O sea Es increíble ese jugador Pero a mí no me salió Vale No nos vamos a quejar tampoco Porque la tenemos con Mbappé Metíamos tremendo túnel De Mbappé ahí Y poníamos el 1 por 0 En octavos de final Aquí una derrota Para afuera Una derrota para la casa Así que aquí La tensión empezaba a sumarse Íbamos ganando 1 a 0 Kanté Kanté Es buenísimo Es buenísimo Es una piraña ahí Que recupera mucho balón Y bien ahí Teníamos a Joao Cancelo de lateral La tocamos para De Bruyne Intentábamos tocar un poquito la pelota ahí Griezmann Eriksen Esperábamos que pasara el lateral Pasa perfectamente La pasa para Henry Y poníamos el 2 por 0 Pero, 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 pero Había un fuera de juego Milimétrico Lo tuve que ver mil veces A ver si de verdad Era fuera de juego o no Y bueno Vean acá Recuperamos con De Bruyne Me meten una patada por detrás Que podría haber sido Perfectamente de tarjeta roja El árbitro determina Que no hay ni siquiera falta Y nos meten gol Ahí yo pongo pausa Porque Sentía que me estaban recuperando La pelota de una manera extraña Empiezo a cambiar formación Y aquí empieza mi enredo Estos dos partidos Que le siguieron Bueno, iba a cambiar de formación Iba a cambiar de táctica Porque me agarraban mucho a la contra Como, como saben Si hubo, si hubo un cambio en el gameplay Es que ahora los jugadores Fallan en algunos pases más que otros Así que bueno Tenía que ir cambiando un poco la cosa Minuto 74 La tenemos con Henry Dragmas por acá Dragmas por allá Le pega con la derecha Y fuuera de Henry Poníamos el 2 por 1 En el minuto 74 En los octavos de final Estaba tenso el partido Porque vean que hasta el 74 Iba en empate Y como les digo La cosa no iba perfectamente Pero más o menos íbamos ahí Ayudando a la cosa Cancelo La toca para Henry Vean que bonita jugada Vamos a hacer acá Con De Bruyne Triangulación Para Henry De nuevo La tenemos para De Bruyne De Bruyne que mete Eriksen, perdón Que mete la finta Y ahora sí Con un palo ahí Y el rebote El rebote sano De FIFA 18 Y metíamos el 3 por 1 En el minuto 81 Y eso sí que iba a ser todo Porque acá recuperamos Con De Bruyne Y el árbitro pitaba Que se acababa el partido Vale Pasamos a cuartos de final Por ahora Todavía la cosa iba súper bien Pero el partido Que va a venir ahora Iba a ser el partido Más difícil De todo el mundial Vean el equipazo Maradona Dybala Neymar Boatén Carvajal Marcelo Era tremendo equipo Y la cosa iba a empezar mal Porque vean aquí El tiro de esquina del rival Neymar La toca para Maradona Maradona va a meter el centro Y la chilenita Ortega de Marcelo Chilenita Ortega de Marcelo Y bueno Nuestro portero Que se tragaba el gol La chilena que había salido Bastante suavecito Pero bueno Era un tremendo gol de Marcelo Nada Recuperamos rápidamente La pelota ahí Con Eriksen En una presión Bien alta De nuestro equipo Y ay, 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 ay Lamentable lo del Guatén Del equipo rival Metí autogol Teníamos un poquito de suerte ahí Con ese autogol de Guatén Pero la presión La verdad que nos había salido muy bien Vale Pues como pueden ver Aquí Marco muy mal Y Neymar nos iba a hacer el 2 por 1 Y les digo que la cosa se complicaba Se complicaba Porque en este partido Bueno Vean Vuelvo a poner pausa Vuelvo a cambiar de formación Me vuelven a agarrar a la contra Meten un centro Y Deco Que es el gol más chiquito De todo De todo el campo De los 22 jugadores Me metía gol de cabeza 3 a 1 del rival Que Que bueno Estábamos en cuarto de final Y aquí si es verdad Que ya sentía Que se podía Me podía ir del mundial Tranquilamente Pero en el último minuto Del primer tiempo La recuperamos con Enri Cuando hay que poner huevos Hay que sacar al capitán Del equipo Al líder Enri La agarra Da una vueltita por ahí Que aunque no sea el capitán Es el líder De nuestro equipo Y ponía el 3 por 2 Para irnos al descanso Por lo menos ahí Con un marcador Más equilibrado 3 tiros del rival 3 goles Nada más les voy a decir eso Tiró 3 veces Metió 3 goles Vale Pues empezamos el segundo tiempo Con todo Con Mbappé Vean El rival que nunca me marca Siempre está con la CPU Pasamos Pero la parada del portero Era tremenda Y íbamos a seguir Estábamos atacando con todo Con Enri Que se viene en campo abierto Está marcando con Marcelo Le hacemos una ruletica ahí O sea Le pasamos a Mbappé Y fuu Era del François Ese trío de franceses Que tenemos Con Mbappé Griezmann Y Enri Hacíamos un gran gol Hacíamos la flautita De la cassette Que bueno Aunque no lo tenemos No importa Y vean acá Minuto 68 Enri La toca para De Bruyne De Bruyne Con la finta perfecta Para Enri Fuu Era Parece mucho el gol Que metimos en el partido pasado Y ahora sigue Enri Que celebraba con todo Le habíamos puesto el número 9 Y aquí metíamos a cuadrado Vean ahí Cuadrado Para eso lo meto Para hacer las fintas Elástico Ah Que lástima Como se barren Nos quitan la posibilidad del gol Vean que terminamos con un 4-4-2 O sea Estaba cambiando de todo El rival había tenido 3 tiros En todo el partido Y esos eran los 3 goles Habíamos ganado 4-3 Y estamos en semifinal Y aquí chicos En la semifinal Es cuando ponemos todo Porque vean que el rival Como siempre tiene a Cristiano Ronaldo Pero aquí encontramos las tácticas Cambié un poco de cosas ahí Si les interesan las tácticas que cambié Me pueden escribir ahí en los comentarios Porque ahorita no recuerdo bien Pero sé que le subí el riesgo en pases Cambié un poquito la velocidad de juego Cambié un poco la presión Y el equipo Increíble Cómo íbamos a jugar esta semifinal Empezamos ganando con un gran gol De Mbappé Que recuperamos la pelota Hacíamos una pisadita Y era el 1 por 0 Y ven acá Porque aquí empezaba la sandunga La sandunga del equipo Con Mbappé Griezmann Enri La ruleta Le pega Y ahí está Sácala Que decía Enri 2 por 0 en el minuto 21 Y la cosa no paraba Porque seguíamos Con Enri Un suscriptor me dijo en el directo Pégale de afuera del área Con De Bruyne Que tiene muy buen tiro Pues toma Y ahí estaba el 3 a 0 De De Bruyne Que también le pegaba de afuera Como me había dicho mi suscriptor Vean que teníamos un poco de suerte Porque la pelota le pegaba en la cara Al defensor Y se metía Así que bueno 3 por 0 Ven acá La toca para Griezmann Griezmann que se da la vuelta Perfecto Hill to hill Pisadita Dragback Toma para allá Y toma para para Que íbamos 4 a 0 En el primer tiempo De las semifinales Les digo Que o sea El equipo Como en un mundial Empezamos a encontrar La técnica La táctica Por donde ir Ya estamos más ambientados Con el equipo Ya sabíamos como jugábamos mejor Así que la cosa iba muy bien Vean que el rival sabía jugar Nos hacía una tremenda jugada Toda de primera Una triangulación ahí Nos metía el El 4 por 1 Con Cristiano Ronaldo Que si es su típica celebración Le digo Cristiano es imparable Cuando hace ese Ese scoop La verdad que es muy difícil De parar Porque como tienen las piernas Muy largas Alarga mucho la pelota Y para los defensas Es muy difícil quitarla Nos metía gol Jordi Alba Y bueno Metíamos a cuadrado Cuando entra cuadrado Chicos Ustedes saben que viene Se viene el baile Porque hacíamos la gran jugada La triangulación Llegábamos solos con cuadrado Metíamos el 5 por 2 Con el colombiano Y vean acá Aquí vamos a poner La cereza sobre el pastel Hacemos el scoop Nos paramos Elástico Se viene el panita Se viene el rainbow flip Por allá Sácala Golazo de cuadrado Chicos 6 a 2 En la semifinal Y bueno La cosa se ponía interesante Porque como les digo Estábamos dando Una cátedra Una cátedra De fútbol En la semifinal Vean que bonito Como le pegaba la pelota Ahí con la pierna izquierda El portero Que no podía hacer nada Y bueno Iba 6 a 2 El partido Cuadrado estaba Súper entusiasmado Y estábamos En la final La final del mundial Habíamos ganado 6 y 2 Contra el equipo de Nigeria Dos equipos de Nigeria Nos habíamos enfrentado Y vale Final como no Contra Cristiano Ronaldo Todo el mundo lo tiene Ya lo saben Tenía Gary Lineker Tenía Marcial Kanté Boateng Sergio Ramos La defensa era muy buena Muy pero que muy buena Vean que bonito el estadio Ahí El rival nos quitaba La introducción del partido Así que bueno Nada más le mostraba Cómo era el estadio Y empezaba la final La cosa es Se podía poner tensa Pero Kanté Nos recuperaba La primera pelota Salíamos a la contra Gracias a esa recuperación De Kanté Vean que el rival No me marca No me marca No me marca Cuando sale a marcar Me la hacemos una pisadita Plen con el exterior Del pie Griezmann François Metía el 1 por 0 Griezmann Que le había dado La número 10 Hacía su bailecita Ahí Y ponía el partido A la grande Bien Porque se viene Mbappé Hill to hill Pisada Arrancamos Hacemos el scuff Por acá Dragback Esperamos que pase El lateral Mendy 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 Para Griezmann Qué golazo Qué golazo Les digo que el nivel De juego había subido Pero a un nivel Impresionante O sea Ahora sí que estamos Imparables Vale Vean esto Porque por esto les digo Que Cristiano Ronaldo Es el mejor jugador del juego No se puede parar Vean cómo me pongo Enfrente de él En un tiro a esquina Con mi leyenda Moore Para marcarlo Cristiano Ronaldo Gana el cabezazo Nuevamente Agarro a Moore Otra vez Que es mi mejor Cabeciador Lo empujo Lo empujo Pues vuelve a ganar Cristiano Ronaldo Es una Es un as de espada Tener a Cristiano Ronaldo La verdad que es Es muy Muy pasado Muy muy pasado Pero vale No importa Porque la tenemos con Griezmann Queremos meter un super golazo En la final Hacemos el rainbow flick Pero se le va un poquito lejos A Griezmann Lamentablemente Y aquí ya empiezo a pensar Que hay que meter a cuadradito Pero bueno Vean acá el golazo Que vamos a meter Henry Pasa el lateral Mendy Mendy de primera Golazo de Mendy Chicos Tremendo gol Del lateral Al izquierdo Que le pegaba de volea Sin pararla En la final Del mundial Vean que golazo Se mandaba Mendy Por favor Que tiene un tiro Lamentable Pero metíamos Tremendo gol con él Entraba cuadrado Hacemos esta jugada Nos venimos por acá Nos venimos por allá Ruletica Nos frenamos Elástico Vale Cuando entra cuadrado La verdad Vean la confusión Que crea en la defensa rival Que con ese balonazo A la trota Nos queda servida Con De Bruyne Y De Bruyne Que metía el 4 por 0 En la final del mundial Bueno Cuadrado seguía ahí Con su postureo Buscando su golazo Ya estábamos en el minuto 92 Y chicos y chicas Se iba a acabar el partido Ahora sí Y somos los campeones Del mundo En nuestro primer intento Nuestra primera final Logramos el mundial Tan ansiado Vean la copita ahí Que bonita se ve Logramos nuestro Nuestro gran trofeo La verdad que Como les digo Tal como en un mundial La cosa era muy difícil Al inicio Muy difícil Porque no encontrábamos No encontrábamos Cómo jugar Pero cuando encontramos El juego Vean los golazos Que metimos con cuadrado Ese gol de Mendy La jugada de Mbappé Que esperamos que Mendy pasara La verdad que Encontramos perfectamente La química del equipo Y ya luego Nadie nos pudo parar Vean que ganamos por paliza La semifinal y la final Que en teoría Es cuando nos íbamos A enfrentar A los mejores rivales Los que habían llegado Hasta allá arriba Porque uno no se enfrenta En la final A uno que está en fase de grupo Se encuentra uno Que también está en la final De hecho Cuando están buscando partido Tarda un poquito más En encontrar Porque tienen que Agarrar únicamente Los que pasaron de ronda Así que chicos Logramos la final Espero les haya gustado El video Espero dejen muchos likes Ahí Para celebrar esta victoria Y bueno Espero que también Me pongan en los comentarios ¿Quién creen que va a ganar El mundial De Rusia 2018? Si creen que lo va a lograr España Si creen que lo va a hacer Brasil Argentina Alemania Si creen que hay alguna sorpresa Y bueno La verdad que estuvo muy divertido Tengo también ya casi Listo un equipo De Conmebol Tengo a Coutinho A William Marcelo Me faltaría un buen Delantero Y un extremo izquierdo Que no tengo La verdad Pero también puedo hacer Un mundial con ese equipo Y estoy muy entusiasmado De hacerlo Así que chicos Espero que les haya gustado El video Vean ahí 14 victorias Tenemos También de otros partidos Offline Pero son 7 partidos online Y 7 victorias Así que nos vemos A la próxima ¡FUERA! ¡FUERA!